Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes Mi nombre es Lida, me vine de Bogotá, Colombia Por circunstancias de fuerza mayor, sufrí violencia de género Tuve un punto de inflexión donde era rescatar mi vida y la de mis hijas Y fue la opción, salir del país Tengo dos niñas que actualmente cumplieron 18 años y 11 años Soy Ariela, tengo 29 años de edad Una de las cosas que me hizo emigrar a mi país fue por mi niña Mi niña nació en Dominicana y quería un futuro para ella Y porque aquí la verdad es que la educación, la salud, la seguridad Es mucho mejor que la República Dominicana Y la situación tal cual Para superar la adversidad y lograr una vida mejor La migración ha sido a lo largo de la historia Una expresión valiente de la determinación de los seres humanos Nosotras Migrantes Como recuerda Naciones Unidas La cifra de migrantes internacionales en todo el mundo Creció de 84 millones en el año 1970 A 281 millones el pasado año El 3,6% de la población se encuentra desplazada Para poder subsistir en la tierra Según destaca en su último informe La Organización Internacional para las Migraciones Este año ha traído cambios sin precedentes a nuestro estilo de vida La COVID ha puesto a prueba nuestros sistemas Nuestros valores Y nuestra capacidad de unirnos y abordar un desafío común A la movilidad humana Sin comprometer los derechos humanos de las personas Ni las soberanías de los Estados Este es un tema central del Pacto Mundial Para una migración ordenada, segura y regular La pandemia empeoró la vida de millones de personas En todo el planeta Que ya padecían las consecuencias de crisis humanitarias Y nos recordó cuánto dependemos de los movimientos de personas Y la necesidad de que sean dignos, seguros y regulares Mientras países enteros entraban en confinamiento Las personas migrantes jugaban un rol esencial En nuestros sistemas sanitarios y en las economías Cuidando de los enfermos Y manteniendo el movimiento de bienes y de servicios Es inaceptable que las mismas personas Cuyas contribuciones hicieron que estos tiempos tan desafiantes Fueran más llevaderos Y que son tan esenciales para nuestra recuperación de la pandemia Estén ellas mismas sujetas a actos de xenofobia y discriminación Impulsados por la información errada que circula No podremos estar seguros hasta que todo el mundo esté seguro Y para ello es necesario que las personas migrantes Sean incluidas en la planificación de la salida de la crisis del coronavirus Siendo la migración un fenómeno muy complejo Es necesario recordar que hay una mala concepción Con respecto a la mujer que emprende rutas migratorias Los expertos señalan que también ellas Tienen que vencer fronteras tan peligrosas Como las que se ven forzados a superar los hombres Así, el número de pateras mixtas que llegan a nuestras costas Ha aumentado exponencialmente Mujeres de Guinea y Costa de Marfil Emprenden un reto que en demasiadas ocasiones Acaba con sus vidas o con las de sus hijos Los motivos de partida mayoritarios de las mujeres africanas Lo que se ha podido saber hasta ahora Son tanto el matrimonio forzoso Como la mutilación genital femenina Como distintos tipos de opresiones de violencia de género Martina Madaula es antropóloga especialista en género y migraciones Cuando las personas, las mujeres provenientes de América Latina Es más común que ejerzan estas migraciones por cuestiones económicas De tener que mantener a sus familias Y generar estas cadenas globales de cuidado Aún así, estos son motivos muy generalizados Y en muchos casos se intercalan Tanto las violencias como las necesidades económicas Como otros motivos más a nivel cultural o religioso En las causas de esta migración Según el Instituto Nacional de Estadísticas Andalucía apenas tiene un 8,7% de migrantes asentados Lo que viene siendo bastante menos Del orden de tres puntos menos Que los extranjeros asentados en España Cuya media está en 11,4% Y de la media europea Situada en el 12,6% Andalucía recibe un importante grupo de migrantes De un país vecino, como es Marruecos Es el grupo más importante de migrantes Que tenemos en nuestra comunidad Y tenemos 133.027 personas empadronadas En nuestro censo José Carlos Cabrera Es consultor de políticas migratorias y de infancia Curiosamente le sigue el siguiente país extracomunitario Es el Reino Unido Con 80.000 personas Un poco más de 80.000 personas Pero con una idiosincrasia completamente diferente Y que viene a asentarse por otros motivos En nuestra tierra El tercer grupo importante es un país comunitario Como es Rumanía Que tenemos prácticamente casi 70.000 rumanos Viviendo en nuestra tierra Un grupo de personas que, como digo Son comunitarias Y que encuentran en nuestro país Pues todo lo necesario para sentarse Y buscar un futuro mejor Me llamo Ellen Gerardsen Soy holandesa Y España es mi nueva patria Cuando conocí a mi marido En el año 85 Él ya era gran aficionado de España Y durante nuestras primeras vacaciones juntos Nació mi amor a España Ambos trabajaban cinco días de la semana No teníamos hijos, ni coche Nunca nos gustaban cosas de lujo Entonces ahorramos cada mes Gran parte de nuestros sueldos Para un día irnos a España Siempre viajábamos mucho Dentro de España Y también a otros países Pero desde el principio Sabíamos que un día Íbamos a vivir en España Es un país muy interesante Con una cultura diferente Una historia bastante diferente Un estilo de vida diferente Además es muy diversa Tiene de todo Montes y mar Ríos y rías Bosques y mesetas Flora y fauna Y muy importante Gente muy simpática Me he sentido muy rechazada Discriminación Que me discriminan Por ser mayormente Por mi color de piel Por negra La primera vez que lo pasé La pasé en Lloré del Mar Que pidió un taxi Y el taxista me miró Y no quiso hacer servicio Y la verdad que no me siento No me siento andaluz Ni tampoco me siento de Cataluña Que es la parte donde más he vivido Porque no me aceptan La realidad migratoria En Andalucía Es también compleja Como señala este investigador De la Universidad de Granada Especialista en interculturalidad Mientras que en Málaga Y en Almería El porcentaje de migrantes Asentados Es del 16 Y del 21% Respectivamente En otras provincias Como Córdoba Y Jaén La incidencia del fenómeno migratorio No se considera tan importante Al no alcanzar siquiera Porcentajes del 3 Y 8% Respectivamente Vemos como la comunidad china Se asienta fundamentalmente En la provincia de Sevilla Así como la británica Que se asienta Por otras razones Evidentemente En la provincia de Málaga Es curioso Como esta última provincia Málaga Pues también tiene otras realidades Que no conocemos En el resto de las provincias Como son Bueno La población ucraniana y rusa Que están asentadas en ella Es curioso Como otras nacionalidades Que no forman parte Digamos De los grupos de cabezas De la migración En nuestra tierra Como es la nacionalidad De Senegal Pues está fundamentalmente Asentada en Almería Y Granada Y Rumanía Que insisto Siendo una nacionalidad Pues comunitaria Y que quizás pensáramos Que en Huelva Es donde tiene Máximo impacto No lo es así Es en Almería Es donde hay más gente De Rumanía Uno de los cambios sociales Más importantes Acontecidos en nuestro país En las últimas décadas Es la transformación Y la feminización De los flujos migratorios Los motivos De salida De sus países De orígenes No solo En mujeres Susaharianas Pues tenemos Los matrimonios Fronzos Las mutilaciones Genitales La Explotación laboral Mujeres víctimas De trata Que hacen Que todos Esos periplos migratorios Se conviertan En armas De doble fuego ¿Vale? Donde muchas de ellas Pues desgraciadamente O desafortunadamente En esa ruta Pierden Todo Todo su derecho Hablando así Muchas de ellas Obviamente Como se sabe En la frontera sur Pues pierden La vida En el mar Laura Hidañez Trabaja en Cruz Roja Desde hace cinco años Gestionando el sistema De acogida Para personas Beneficiarias Con protección internacional En el centro De migraciones Roquetas de mar Experiencia profesional Me empatizo muchísimo Con ellas Y me lleno De su fuerza Y de su resiliencia Porque ellas mismas Cuando se reconocen En todas esas situaciones De violencia Que han vivido Se hacen mucho más fuertes Se hacen mucho más fuertes Mujeres Que concilian Perfectamente A pesar de la dificultad Su trabajo Con el cuidado De sus hijos Son mujeres Que no aportan No aportan muchísimo Que luego una vez aquí Pues siguen teniendo miedo ¿Por qué? Porque tienen esa brecha Todavía Ese nicho laboral Al que pueden acceder Hagan formaciones Hagan formaciones Ese nicho laboral Que es Servicio doméstico El cuidado El cuidado de mayores Y de menores Ese tipo de trabajo En el que siempre La mujer está un poco Enlazada Como es Limpiar y cuidar A los demás Entonces ese nicho laboral Pues todavía Nos queda mucho que hacer En ese tema Y el acceso a la vivienda Cuando se habla Del caso de las mujeres Que emprenden rutas migratorias Se suele poner más incisión En las violencias Tanto en las causas De partida Como en las violencias Que viven durante su tránsito Que efectivamente Son muchísimas En muchos casos Más Que las que pueden sufrir Los hombres Y es algo que hay que Tener muchísimo en cuenta Evidentemente Pero por otro lado No se puede mencionar esto Sin dejar de mencionar Que en la mayoría De los casos Estas mujeres Son conscientes De las dificultades Los problemas Que van a tener Y las violencias Que van a vivir Durante este tránsito Y se organizan Desde un inicio Para superar estas violencias Para poder llegar A su destino final Que en muchos casos Es un destino Que se justifica Por amor Por cuidar a otros La manera de sobrevivir A estas violencias En muchos casos Es colectiva Es en base A estrategias De maternidades compartidas De apoyo emocional De compartir técnicas De higiene O médicas Entre unas y otras E incluso De estrategias Económicas Que muchas veces Exportan Digamos De sus propios países Como sería un ejemplo El latontín En Senegal Que es una especie De grupo de ahorro Gestionado por mujeres Que ahora mismo Se está desarrollando También en la frontera sur En Canarias En este caso Si ponemos incisión En estas estrategias De resiliencia Y de resistencia A estas violencias Tenemos una visión Mucho más real De lo que supone Su tránsito Y de las visiones Que tenemos O que se han Generalizado Sobre las mujeres Que emprenden Estas rutas Para mí es un privilegio Vivir en España Aunque sea sola Pero la migración No es un privilegio Para todos Y para las mujeres Todavía menos Mientras que haya Desigualdad Y guerras En el mundo Habrá migración La migración Es algo de siempre Muchos de nuestros padres Y abuelos Inmigraron Desde Extremadura Y Andalucía En busca de trabajo Y un futuro Para sus hijos Pero la migración Ha cambiado Cada año Hay más personas Huyendo de guerras De hambre De maltratado De violencia De discriminación Falta de libertad Falta de derechos Personas que temen Por su vida Y todos Buscan solo Una cosa Una vida digna Y cada vez Son más mujeres La migración Es mucho más Complicada Para mujeres Y si vienen sola O con niños Todavía más Claro No es un grupo Homogéneo Hay mujeres Con una carrera Universitaria Que hablan Otros idiomas Pero también Hay mujeres Que tienen nada De eso Que tienen Literalmente nada Solo la esperanza De encontrar Una vida mejor Mujeres que Arriesgan su vida En una patera Otras mujeres Que caen en manos De traficantes De personas Para Explotación sexual Y no solo mujeres No olvidemos Los niños Que son todavía Más vulnerables El Instituto de la Mujer Y para la Igualdad De Oportunidades A través de diferentes Actuaciones Atiende a la diversidad De las mujeres Y las posibles formas De discriminación Múltiple De las que son objeto Entre sus programas Se encuentra El dirigido A la empleabilidad Se denomina Sara Está cofinanciado Por el Fondo Social Europeo En este programa Interviene de manera integral La fundación CEPAIN El programa comprende Como tres patas principales Rocío Hernández Trabaja para CEPAIN En Algeciras Una parte De desarrollo Más personal Otra parte Que son las formaciones Y las capacitaciones A las que las mujeres Tienen acceso Que en mi caso Van a ser dos Las mujeres Van a hacer Una formación De tecnología Formación sobre tecnología De la información Y comunicación Y también Una formación Sobre ayuda a domicilio Para que cuando terminen Sean auxiliares De ayuda a domicilio Y la tercera parte Que es la orientación Laboral Más propiamente dicha Nosotras llevamos Dos meses Empezamos en octubre Las sesiones con las mujeres Empezaron en noviembre Y en esta primera parte Lo que digo Estamos muy centradas En el desarrollo personal Yo creo que eso es Lo que hace Al programa Sara Muy particular Frente a otros Muchos programas Que hay de empleo Y es esa intervención Integral Hacia las mujeres Mi nombre es Nubia Soy de Colombia Llevo dos años En España Llegué a Algeciras Porque mi hermana Está radicada aquí Y ahorita estoy En el proyecto O en el programa Sara Me interesan mucho Este tipo de proyectos Y en especial este Porque este no solo Nos educa A nivel Laboral Sino que también Nos educa A nivel personal Es muy muy productivo El programa En la falda de Sierra Nevada En la Alpujarra Se sitúa La localidad Almeriense De Almócita Sus vecinos Tratan desde hace años De revitalizar el pueblo Con iniciativas sostenibles El alcalde Pedro García Muestra su satisfacción Por la acogida Que sus convecinos Vienen dando A familias De tres nacionalidades Como la de Flora Durán De 49 años de edad Vino de Ecuador Para cuidar a una persona Y en Almócita Ha encontrado Su lugar en el mundo Mis niños llevan aquí Ya 14 años O sea Tengo ya mi familia Completa aquí ¿Por qué decidí Tener a Almócita? Porque Almócita Me pareció Como un pueblo Encantador Me sentía libre No Me extrañaba Mi país En esos primeros meses Pero no Después me sentí Muy querida Con la gente Estamos siempre Este pueblo Es muy Que la gente Es como una gran familia Estamos para las alegrías Y las tristezas Y por eso yo decidí Tener a mis hijos aquí Y pues nada Llevo muchos años Viviendo aquí Se integraron perfectamente En el pueblo Las mujeres Encontraron trabajo Con cierta facilidad A nosotros Lógicamente Como ayuntamiento Pues que estas familias Se hayan instalado En Almócita Que estas mujeres Hayan desarrollado su vida Hayan criado a sus hijos aquí O estén criando a sus hijos Pues para nosotros Es maravilloso Porque estamos Entre otras cosas Tenemos vida Tenemos niños Corriendo por las calles Y tenemos un pueblo Activo y vivo Y además Pues nos aportan Muchas cosas Porque nos aportan Otra visión Diferente De un juego De afrontar la vida Las dificultades Con las que llegaron aquí Pues eso nos hace Sentirnos Pues no sé A lo mejor Quizá Un poco Privilegiados Por llevar una vida Como mucho más tranquila Sin tanta Sin tanta historia Yo me llamo Mahmoud Las oportunidades Las oportunidades que tenemos En la localidad Almeriense De Roquetas de Mar La periodista Melanie Lupiáñez Impulsa el proyecto Originem Un espacio Que da voz A las minorías Hola buenos días A todos Pues sí Melanie Damos la bienvenida A todos nuestros oyentes A Originem Y hoy pues seguimos Hablando de emprendimiento Que también es como Nuestra raíz Y nuestra base Y tenemos nuestra Querida técnica Que estará aquí Para apoyarnos Y para Roquetas de Mar Es la localidad Con más nacionalidades Conviviendo juntas En toda España 114 Desde Originem Se construye también Comunidad Desde el conocimiento De las minorías Empecé con el proyecto Originem Porque quería representar La diversidad cultural Que hay en mi pueblo Soy de Roquetas de Mar Y en el pueblo Con más nacionalidades De España 114 nacionalidades De las 193 Que componen el mundo Bueno quería que esto Se viera como Algo cosmopolita Y ver en el migrante Al amigo Verse en los ojos Del otro Por eso quería que Hablaran Y representar a través De entrevistas Sus testimonios Sus historias de vida Y la verdad que ha sido Muy bonito Durante este tiempo Conocer a tanta gente Y superar tantos prejuicios Que yo mismo tenía Porque ni siquiera había Cosas que Totalmente desconocidas Recuerdo por ejemplo La historia de Ruth Penina Hablamos con ella Y le pusimos como El billete negro De la libertad Porque ella llegó Con seis años A España A Almería A un pueblo pequeño Con un programa De estudio Y qué pasa Que a lo largo De esa estancia En Almería Pues se le dijo Que su familia Ya no estaba con ella Que su familia Había muerto Que no se interesaban Por ella Pero ella sin embargo Sentía como Esa llamada De la sangre De saber quién era Y de dónde venía E indagando Y gracias a las redes sociales Que tienen el poder De conectarnos Pues encontró A su familia Y fue una historia Con final feliz Y una historia muy bonita Una historia de lucha De superación Y sobre todo eso Encontrarte con una mujer Con esa fuerza La que te cuenta su historia De una forma tan potente Sin ningún drama Hoy en día Es como una amiga ¿No? Soy Ruperina Ruperina Mito Godoro Tengo 29 años Y soy afroespañola Dubi Procedente de la isla de Bioco Que para que no lo sepa Es lo que llaman La guinea ecuatoria También soy Como tantos Y tantas niñas Producto del sistema De acogida Y adopción internacional Como mujer Me identifico Como Como una ligera aprendiz ¿No? Todavía De lo que es el activismo El afractivismo En reconocimiento A la diversidad Y al plurianicismo español Me declaro Ante todo Ante todo Que soy una persona Que se siente orgullosa De pertenecer A un De pertenecer Parte de un País Que se ha declarado Institucionalmente Antirracista He tenido que trabajar Y estudiar a la vez Llegué tres años Tres años más tarde A la enfermería Que es mi compañero De promoción Entre tanto En esos años He estado trabajando Como en oficios De camarera Muy dignamente En oficios De camarera Cuidadora de personas mayores Tanto internas Personas dependientes En régimen interno Externo En relaciones públicas Pues todo lo que me haya servido Con la cabeza En alta Para llenar mi tripada Y el bolsillo Entre tanto Pluriemperismo Las artes creativas Siempre me han servido Como ventana De escape Para evadirme Y autoensayar La introspección Desde el conocimiento De lo interior Hacia lo exterior Por suerte No vengo sola En este camino Y han sido muchas Las personas Que me han aportado Ese toque de chispa En los momentos Que me haya podido faltar Desde lo individual Hasta lo comunitario Para mí Se me ha servido Como un pilar de apoyo Y encuentro Siendo la fundación De raíz cultural Como culmen Al reto De conciencia De identidad Anérica Ramos Nació en Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Desde hace 15 años Y medio Reside en Jerez De la Frontera Logró la doble nacionalidad Actualmente Es la delegada De igualdad En el ayuntamiento De esta localidad La primera responsable En iniciar un proceso De integración Pues fui yo Y me di cuenta Desde el principio Que esa era una tarea Y por supuesto Que si la sociedad Acompañaba Con políticas De integración Mejor que mejor Pero que De partida La responsabilidad Era mía Y tuve la oportunidad De encontrarme Pues con entidades Sociales Que trabajan Por los derechos De las personas Migrantes Y en CIAIN Desarrollé Mi primer voluntariado Experiencia Que me permitió Conocer La base social De Jerez Y encontrarme En espacios De diálogo De reflexión De construcción De ciudad Y antes de que me llegue La primera oportunidad Laboral Profesional Como técnica En este caso Pues desarrollé Otros tipos de trabajo Como cuidado De niños De niñas De personas mayores En la hostelería Como camarera Hasta que en el año 2008 Pues tuve la primera oferta Como técnica De dinamización Intercultural En CIAIN Y luego En el trabajo comunitario Durante alrededor Nueve años Creo que Gracias a esa experiencia También Y a esa Implicación No pasó Desapercibido Mi trabajo Y un buen día Pues el grupo Municipal Socialista Me invitó Para formar Parte de la lista A la candidatura De 2019 Liderado por Mamen Sánchez Y me temblaron Las piernas Pero fue más fuerte El hecho De ser mujer Y mujer De origen extranjero En donde No es muy común Que estén En los espacios De participación De tomas De decisiones De poder Y creo que era Y sentí que era Una oportunidad Que se me presentaba Unida a las características Que como persona Vivo Pues con esa dosis Y de osadía Al final Dije que sí Desigual fortuna Ha tenido Lira Ella se vio forzada A huir de Colombia Con sus dos hijas Ha sido víctima De violencia de género Pasaron por varias casas De acogidas Tuvieron que compartir espacio Con 40 personas De diferentes nacionalidades En este tiempo Han recibido cariño Y rechazo Pero el esfuerzo Asegura Valió la pena Mi niña pequeña No tiene ya casi recuerdos De nada De su papá Nada Ella no ha querido Nunca hablar con él A pesar de que se lo ha dicho Y no Ella Han ido sanando Su corazón Todo esto nos ha servido Para un proceso De cambio De transformación Yo me siento Una mujer muy diferente A lo que estaba Ha sido difícil Para mí relacionarme Con otras personas Sí Ha sido difícil De pronto creer Sí Soy una mujer Muy solitaria Muy Incrédula de la gente Desconfiada Porque La vida me ha enseñado A ser así Pero Este proceso Nos ha llevado A nosotras tres A dignificarnos A unirnos Como familia A mejorar Como mujeres A empoderarnos A sanar A que salieran a flote Virtudes Cualidades Que hayan sido Opacadas En este tiempo Anterior Aquí he visto Florecer a mis hijas Resplandecer Con muchas actitudes Y eso Y eso Ha sido una gran recompensa Para mí Las mujeres migrantes Contribuyen con su conocimiento Con las redes que conforman Y con sus capacidades Al desarrollo de comunidades Más fuertes Y resilientes Así lo destaca Naciones Unidas Que reclaman Más cooperación Y diálogo Entre países Y regiones Para atender A los retos Y dificultades De la migración internacional En estos últimos años El tema migratorio Y la percepción Del tema migratorio Por parte De la población andaluza Ha dejado de ser Una Algo prioritario Está todo Mucho más relacionado La preocupación De los andaluces Está relacionada Con el coronavirus Fundamentalmente En segundo lugar Con el paro Y después Con la sanidad Ángela Pasando prácticamente La migración A ser La séptima preocupación Por parte de los andaluces Las contribuciones De estas mujeres En los ámbitos De la salud Así como el transporte O los servicios De alimentación Han hecho que nuestras vidas Durante el confinamiento Se hicieran más llevaderas No es un acto De pena O de empatía Es un acto Básicamente De poder Llegar Al talento Es un acto De avanzar Con la empresa Es un acto Que asegura El avance Constante De las empresas Necesitamos Estar muy conscientes De las diferentes Organizaciones De las personas Que no todo el mundo Tiene el mismo acceso A las oportunidades Que hemos tenido Pero todo el mundo Tiene habilidades Diferentes Y distintas Merecen las oportunidades Merecen ser aceptadas Merecen estar En nuestro mercado laboral Activamente En posiciones Que de verdad Aprovechan De sus habilidades Y experiencias Vivo en un barrio Con vecinos Encantadoras Conozco mucha gente No echo de menos A Holanda Para mí España es mi patria Y nunca voy a regresar A los Países Bajos Aquí Tiene sueños Proyectos Está motivada Se visualiza Como una mujer Próspera Abundante Su carrera Ayudando a sus amigos Dándome un futuro Dice que me merezco Y creo que eso Lo vale todo Vale el esfuerzo Por cada muro Un lamento En Jerusalén La dorada Y mil vidas Malgastadas Por cada mandamiento Yo soy polvo De tu viento Y aunque sangro De tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor Más profundo No hay una piedra En el mundo Que valga Lo que una vida Yo soy un moro Que vive con los cristianos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No hay muertos Que no me duela No hay un bando Ganador No hay nada más Que dolor Y otra vida Que se vuela La guerra La guerra es muy mala Escuela No importa El disfraz Que viste Perdonen Que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más Cualquier quimera Que un trozo Que un trozo De tela triste Yo soy Un moro Judío Que vive Con los cristianos No sé Que Dios Es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No sé Que Dios Es el mío Ni cuáles son Mis hermanos En Canal Sur Podcast Han escuchado Grandes reportajes